Yo creo que sería lo más saludable para ellos y que se pongan a jugar entre las universidades, los colegios, allí, y vamos a ver a dónde llega esto. Vamos a ver a dónde llega esto. Y el tiempo será testigo de estas palabras, o sea que todo lo que yo digo aquí tiene repercusión. Para bien o para mal, le guste o no le guste, siempre tiene repercusión. Mira el tema Irela, mira la repercusión que agarró el tema Irela. Que hasta la prensa comunista oficialista prefería hablar del tema Irela que explicarle a los cubanos porque iban a tener que pagar un sobreprecio en el transporte. Y me han llegado después de lo de Irela que lo he dejado a un lado, pero me han llegado muchísima repercusión. Mira Junior, el locutor que conoció a Irela hasta el otro día, trabajó con ella en el ICRT, hizo una directa y le dejó unas palabras bastante claras y bastante fuertes a Irela Bravo. Mira aquí, mira, mira, Irela, lo que piensa un colega tuyo de los medios. Mira, saludos, en la tarde yo fui a conocer la calle 8 a pasearla un poco y eso y me conecté, estaba conectado y vi que Irela Bravo, Irela Bravo había ido al mañanero con otra ola. Me sentí contento y rápidamente puse una publicación muy bonita en mi muro, ahí en Facebook, sobre Irela Bravo con fotos mías, con ella, los dos juntos en fotografías, en el ICRT. Porque yo no había visto el mañanero, no había visto el mañanero, ni tampoco la transmisión de Otahola por la tarde en su programa. Pero cuando vi de la manera que se proyectó, de la manera que habló Irela Bravo, demostrando una falsa ingenuidad, un falso desconocimiento. Una falsa ignorancia. Ahí me decepcioné y rápido quité la publicación. Después que quito la publicación, hablando bien de ella, por la admiración que le tengo como actriz, como conductora, como artista, durante tantos años, porque he crecido apreciando todo eso. Y yo, pues, puse en mi muro lo decepcionado que estoy. Lo puse con las mismas fotos, etc. Y ahora le comenté en una publicación sobre el 11 de julio. Irela, ¿acaso no viste que en Cuba hubo un 11 de julio cuando el pueblo se manifestó de manera espontánea, pidiendo cambio, libertad? Porque el pueblo cubano no aguanta más. ¿No viste eso? ¿Acaso Irela Bravo no sabe, como todos, que hay inocentes presos en Cuba? Jóvenes que no tuvieron otra oportunidad y no tan jóvenes que no tuvieron otra oportunidad. Porque había que ser ejemplarizante contra ellos para meter más miedo a ese pueblo cubano. Creando incluso después un código penal, un nuevo código penal para imponer más miedo, represión y abuso. Y sumir a ese pueblo, secuestrar todavía más a ese pueblo, a ese pueblo y demostrar que está sumido por culpa de una dictadura. En Cuba hay una dictadura, Irela. Y lo sabes bien. Y ya son muchos años de atraso, muchos años de vivir sin futuro, una emigración muy grande. Los cubanos están pensando en irse, en escapar del infierno. Y en Cuba solo viven las familias de los Castro, Canel, los oportunistas, los abusadores de poder, los negociantes que no son gobernantes, son negociantes. Por eso no funcionan. Entonces, Irela, ni eres ingenua, ni eres ignorante, ni tienes Alzheimer, ni despertaste ahora, ni estás loca, ni los años te han provocado ceguera, ni te han alejado de la realidad. Irela Bravo, tú sabes muy bien lo que está pasando en Cuba. Y estás en Estados Unidos buscando vida. Buscando vida, buscando vida en el capitalismo. Yo puedo entender el miedo. Mira, te estoy hablando como persona, como un ciudadano más, un cubano. Además, como artista, te estoy hablando. Con todo el respeto. Entonces, es una falta de respeto a ese pueblo. Decir otra cosa. Tiene repercusión lo que hablamos aquí.